En este día que hemos querido que sea el día del emprendedor en la Comunidad de Madrid para celebrar ni más ni menos que la puesta en funcionamiento del primer centro de emprendedores de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de febrero presentamos junto con los empresarios y los sindicatos el primer plan de empleo de la Comunidad de Madrid. Las medidas que se contenían en este plan suponían nuestro firme compromiso para apoyar a los que crean empleo, a los emprendedores y a los empresarios. Hemos puesto a disposición de los emprendedores una red de 400 locales del Instituto de la Vivienda madrileño con un alquiler que va a ser ocho veces inferior al precio de mercado y con seis meses de carencia. Al mismo tiempo hemos firmado dos grandes acuerdos de financiación. El primero de ellos lo hemos suscrito con la Caixa. El objetivo es que el microban de la Caixa ponga a disposición de los emprendedores 50 millones de euros ampliables hasta 100 a lo largo de este año para dar créditos a aquellos proyectos emprendedores, hasta 24.000 euros sin ningún tipo de garantía personal que quieran desarrollarse en este año en nuestra región. Y eso lo hemos completado con un acuerdo con Aval Madrid por valor de otros 25 millones de euros para permitir dar crédito a proyectos que son viables y que sin embargo cuando no tienen a su alcance la financiación pues pueden verse frustrados. Pretendemos que este centro sea esa puerta a través de las cuales se les ayuden a elaborar esos proyectos, se les valoren, se les oriente, se les informe y se les facilite la posibilidad de acceder a esas infraestructuras, a ese crédito que es tan necesario para poderlo llevar adelante. Y invito a todos los que tengan una idea a que se acerquen a este centro para trabajar conjuntamente para llevarla adelante.